Hola, ¿cómo estáis? Hoy me apetece compartiros una breve reflexión que me ha nacido a raíz de estar con una gran amiga esta tarde y del hecho de haber hablado con ella sobre la muerte de su perra que falleció hace dos meses, un momento que para ella ha sido un tiempo que ha sido de revulsivo y de gran transformación y justamente hacíamos la reflexión sobre las relaciones kármicas también con los animales y también sobre el hecho de cómo una vez nos vamos de este escenario, cómo sigue la representación en otro plano, pero que está totalmente presente, interactuando con nuestra realidad más tangible.